La patente consiste en un aparato que nosotros la hemos denominado ISDT, intercambiador solar de doble efecto o de efecto directo y termosifón. Consiste realmente en un mecanismo que se posiciona en la parte baja de un calentador eléctrico con la idea de mejorar la eficiencia energética de un sistema de energía solar térmica que estaría conectado a los calentadores eléctricos como ahorro energético. La innovación está en su doble efecto, de que cuando no actúa directo, actúa por efecto termosifón cuando no hay consumo. El problema principal que va a resolver es que en este tipo de instalaciones en los cuales se utiliza un calentador eléctrico en combinación con energía solar hay unos sistemas que son los que más se están utilizando ahora mismo en el mercado lo que se llaman de inercia térmica. Para esto hace falta un intercambiador que es el que nos va a trasladar la energía que nos produce la energía solar en términos de ahorro al calentador eléctrico. Esto se hace efecto directo, o sea, según se consume, inmediatamente se obtiene ese intercambio. Pero cuando no hay consumo, el sistema solar recircularía por el intercambiador y no intercambiaría. Entonces, el problema que resuelve es, como se dijo anteriormente, el doble efecto. Cuando no hay consumo, no es un efecto directo, pero se produce un efecto termosifón, aprovechando lo que es el depósito acumulador del calentador eléctrico como acumulador solar. Quien se beneficia principalmente es el usuario, porque el usuario es el que ha realizado una inversión y verá que debido al ahorro económico que se le va a producir por su mayor eficiencia, los periodos de amortización van a ser más pequeños. Y segundo, se beneficia en general la sociedad, porque realmente lo que se pretende es establecer sistemas eficientes que produzcan ahorro energético, sobre todo de lo que son los hidrocarburos.